Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despiertan de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si te enteras te quiero? Ya te adoré Olvidarte no puedo Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te he suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar Tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Y que quieres tanto Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Y se hallaron vivo Al estilo canisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie Quien me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina 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 Y así te vas a estar muy triste